Ideas de Negocios presenta Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, Empresas, Negocios. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Gigantes Corporativos, este programa de Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares y hoy me encuentro con Juan Pablo de Velasco. Él es director de Capacidades Comerciales y Marketing en Coca-Cola FEMSA. Y además de darte la bienvenida, mi estimado, quisiera también aprovechar para una pregunta y quisiéramos saber un poco más quién es Coca-Cola FEMSA. Pero también preguntarte qué es esta plataforma de la que hoy vamos a hablar, Juan, que es Juntos Plus. ¿Nos podrías platicar? Bienvenido. Claro que sí, Miguel. Mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo y mucho gusto también estar aquí con tu auditorio. Mira, primero te cuento de Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA es el embotellador del sistema Coca-Cola más grande del mundo en términos de volumen. Tenemos la operación, la producción, distribución y venta de todo el portafolio de la compañía Coca-Cola en Latinoamérica, en nueve países de Latinoamérica, incluyendo la mitad de México, Brasil, Argentina, Colombia y algunos países de Centroamérica. Y la plataforma Juntos Plus es nuestra plataforma Business to Business, nuestra plataforma digital. Es parte de nuestra visión como Coca-Cola FEMSA de convertirnos en la plataforma comercial favorita de nuestros clientes. Esta plataforma es una manera que nosotros tenemos de contactar con nuestros clientes del canal tradicional, tienditas, bares, fondas, directamente de una forma digital para hacer tanto transacciones como acciones de valor agregado. Y es un poco de lo que queremos platicar hoy contigo. Excelente, excelente. Fíjate que estuve revisando un poco la información de ustedes y quisiera comenzar con algunas preguntas. A ver, déjame ver si entendí bien. Entonces, Juntos Plus es una plataforma, ustedes le llaman omnicanal. Es decir, para hacerlo en términos sencillos, una persona que tiene una tiendita, una tienda tradicional, puede a través de una aplicación o a través de una página web, tú me aclararás, hacer un pedido, lo que normalmente llegaban y te hacía el camión de Coca-Cola, ahora lo hacen a través de estas nuevas formas. ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente, Miguel. Mira, te cuento un poco. Y históricamente, justamente como dices, ¿no? Originalmente, todo el sistema embotellador y todo el sistema de marcas de consumo, ¿no? En el canal tradicional, pues básicamente iba un camión, el camión levantaba pedido, en el mismo camión tenía el producto y lo entregaba, ¿no? La primera evolución muy importante que se tuvo en el sistema embotellador es, hace alrededor de 25 años, ¿no? Se generó la preventa, que es, va una persona de ventas, ¿no? Genera un pedido un día previo y al día siguiente el camión va ya con el pedido específico para el cliente. Hemos venido operando así de una manera física desde hace, como te decía, 25 años. Y, bueno, a raíz de la pandemia, incluso un poco antes, empezamos a evolucionar las formas de contacto que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, precisamente hoy hablamos de una plataforma unicanal porque el cliente tiene varias formas de contactarnos, ¿no? Dependiendo lo que le acomode o lo que quiera hacer. Estos canales principales de contacto que tenemos hoy sigue siendo nuestra fuerza de ventas, ¿no? Que es muy relevante, es la base de toda nuestra plataforma. Y adicional tenemos un chatbot, ¿no? WhatsApp, a través de un chatbot tenemos automáticamente también contacto. Tenemos una página web y tenemos también una aplicación de la cual estamos lanzando la nueva versión con varias cosas de valor agregado que ahora platicaremos. Pero es la manera en la que podemos contactar a nuestros clientes. Adicional, tenemos también un sistema de telventa que viene siendo sustituido de manera consistente en cuanto a la venta por estas páginas web, aplicación y chatbot. Perfecto, perfecto. Creo que me queda muy claro este tema y nada más para apuntar todavía más en esto que nos comentabas al inicio, que son el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas de todo este gran sistema de Coca-Cola Company. Quisiera pues resaltar el impacto que tiene, ¿no? En estos países, me mencionaste, perdón, 17 países en donde tienen ustedes. Nueve países. Operamos en diez países, Miguel, y tenemos la plataforma ya activa en nueve de esos diez países. Diez países y plataforma activa en nueve. ¿Cuál es el que falta, Juan? Es Venezuela. En Venezuela tenemos algunos temas particulares, como te imaginarás, por la situación política y económica del país. Entonces, tenemos parcialmente la plataforma, pero yo te diría, todas estas capacidades de las que vamos a platicar están evolucionadas en el resto de países, algunos más avanzados que otros, ¿no? Y tengo aquí algunos datos también para seguir dimensionando el impacto de una empresa como ustedes, que llegan a millones, diría yo, de consumidores. Tú, por favor, corrígeme cada punto que doy, pero tengo 56 plantas de manufactura, 252 centros de distribución, y, bueno, siempre muy enfocados y creo que desde hace tiempo al tema sostenible, una visión de generar valor y también creo que en estos tiempos mucho se ha hablado de la prosperidad, prosperidad compartida. Platícame un poco de esta visión. ¿Qué hay detrás de la compañía? ¿Qué hay detrás de su visión? Brevemente, por favor. Eso es bien importante, Miguel. Nosotros el año pasado y hemos seguido este año, estamos evolucionando los principios detrás de Coca-Cola FEMSA y el primer principio que tenemos es poner a nuestro cliente en el centro. Y poner a nuestro cliente en el centro va detrás de esta visión de prosperidad compartida. Nosotros hoy, particularmente en el canal tradicional, el canal tradicional, como lo conocemos, las fondas, las tienditas, atendemos arriba de 2 millones de clientes en promedio cerca de 2 veces por semana. Es decir, tenemos 4 millones de contactos en promedio todas las semanas con dueños de pequeñas tienditas, de pequeñas compañías, si lo queremos ver así, en los 10 países de América Latina donde trabajamos. Uno de los grandes temas que están enfrentando este tipo de canales fragmentados es la pérdida de competitividad por la falta de digitalización, data y ventajas competitivas que otro tipo de canales empiezan a tener de una manera más relevante, ¿no? Canales organizados, canales digitales, etcétera. Entonces, pensando en esta prosperidad compartida y en que en todos los países de América Latina estas tienditas son un motor importante de la economía para muchas familias, estamos entregando a través de la plataforma pues capacidades que de otra forma no necesariamente tendría, ¿no? Capacidades de flexibilidad en hacer su pedido, algunas capacidades de algunos servicios financieros, propuestas de pedido óptimo, ¿no? Basado en inteligencia artificial. Entonces, tenemos varias funcionalidades detrás de esta plataforma que permiten a estos dueños de tiendas, de fondas, de restaurantes, pues tener este tipo de inteligencia para mejorar la rentabilidad, ¿no? Y la prosperidad de sus negocios. Excelente, excelente. Sólo déjame apuntar este tema también que me parece relevante para quienes nos escuchan o nos ven en este video podcast. Creo que una empresa como Coca-Cola FEMSA también tiene este poder para mover la aguja en diferentes temas. Con estos dos millones de clientes que atienden en estos, ya me decías, diez países, creo que lo que ustedes mueven en la economía, lo que ustedes mueven en cuanto a digitalización, sí puede hacer un cambio relevante en estos que nos dices pequeñas tienditas que a la vez son una gran porción del mercado y que en México mueven muchísimo la economía. Rápidamente te quiero hacer otras preguntas. Tengo aquí algunos datos de lo que nos pusimos a investigar y quisiera preguntarte algunos datos nuevos que nos puedas aportar para la audiencia. Por ejemplo, tengo que esta plataforma Juntos Plus atiende o tiene un millón de usuarios activos hasta la fecha. Tal vez preguntarte desde cuándo la lanzaron y este millón cuándo se lanzó. También tengo esta cifra de mil cuarenta y seis millones de dólares ya en ventas digitales, pero para ponerlo en perspectiva, tengo este dato, corrígemelo por favor, 34% de todas sus órdenes ya son digitales. ¿Qué datos nuevos hay? Y pláticame un poco de este impacto que tienen. No, totalmente Miguel. Mira, yo lo primero que te diría, el tamaño de la plataforma. La plataforma arrancó desde su lado digital, ¿no? Ligeramente antes de la pandemia, ¿no? Yo te diría que antes de la pandemia el cero por ciento de nuestra venta corría a través de canales digitales para el tradicional. Hoy, como dices, es 34% de las órdenes y cerca del 28% del ingreso total de la compañía ya se genera a través de pedidos digitales, ¿no? De toda esta plataforma del lado digital que te decíamos. Esto muy impulsado principalmente por México y Brasil, nuestras dos operaciones más grandes, donde tiene mayor madurez la plataforma. Luego me decías, ¿cuándo y cómo llegamos a este millón de clientes? Bueno, hoy tenemos cerca de 1.1 millones de clientes. Arriba de la mitad de nuestros clientes es lo que estamos llamando activos mensuales, no, usuarios activos mensuales, ¿no? Monthly Active Users, que son los clientes que al menos una vez al mes generan una compra a través de la plataforma, ¿no? Más del 50% de nuestros clientes están ahí arriba, ¿no? A través de los distintos canales, tanto chatbot como aplicación. Y como te decía, esto se ha venido desarrollando en los últimos tres años, cuatro años, ¿no? Desde el 2020. Y este 1.1 millones de clientes lo logramos en diciembre del año pasado. Seguimos creciendo. De hecho, otro dato interesante que te dirías, que estamos lanzando ya la nueva versión de la aplicación en tres países más durante julio. Lo estamos lanzando en Colombia, en Guatemala y en Panamá. Con eso tendremos ya cinco operaciones arriba ya con la última versión de la aplicación. Y pues esperamos seguir creciendo tanto el número de clientes como las veces que interactúan con la plataforma para comprar y para hacer otras cosas. Así como la cantidad económica o el monto de compra que hacen cada vez en nuestra plataforma. Muy interesante estos puntos que me comentas. Quisiera preguntarte también, un poco tú sabes que como periodistas de negocios dentro de este nuevo mundo también digital, siempre estamos en busca de la noticia. ¿Qué viene hacia adelante? Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Cuándo podría llegar este 28% del total del ingreso al 50%? ¿Lo ves en 10 años, en 5 años? También permíteme decir este 1.1 millón de clientes. ¿Esperas que se pueda duplicar en los próximos 5 años? Más bien buscan llegar a 1.5. Esa sería mi segunda pregunta. Y la otra es, ¿cuánto esperan llevar la facturación? Me dices que el 50% de los clientes ya están en la plataforma. Esta facturación que te mencionaba, estos 1,046 millones de dólares. ¿Qué esperan también de ellos? De acuerdo. Mira, son muy buenas preguntas. Yo lo que te diría, de nuevo, el principio que tenemos en mente es poner al cliente en el centro. Entonces, si bien tenemos una mentalidad de crecimiento para seguir empujando el valor de la plataforma, el cliente también debe tener opción a decidir cómo quiere interactuar con nosotros. La principal pata que tenemos dentro de la plataforma es definitivamente nuestra fuerza de ventas. Nuestra fuerza de ventas sigue siendo un diferenciador. Que físicamente estemos tocando a los clientes nos ayuda a hacer un desarrollo de mediano a largo plazo. Lo que sí hemos encontrado es que en América Latina, los dueños de este tipo de negocios están mucho más sábidos de digitalizarse de lo que hubiéramos creído, Miguel. Es decir, es relativamente rápido cuando el cliente ve el valor y entiende lo que está detrás de la plataforma. Y ahora te hablo un poco de las ventajas que tiene para un cliente esta plataforma. Empieza a montarse de una manera cada vez mayor y mayor. ¿Qué ventajas tiene para el cliente? Bueno, puede pedir en el momento que quiera. Se puede subir a la plataforma y hacer el pedido. Puede revisar de manera detallada todo el portafolio de producto que tenemos, así como las promociones personalizadas para cada tipo de cliente. Puede tener un seguimiento a su pedido. Puede ver su pedido donde está ahí adentro. Y otro tema interesante que hemos lanzado es también un plan de lealtad. Tenemos un plan de lealtad dentro de la plataforma que le genera puntos a los clientes por interactuar con nosotros. Adicional a esto y utilizando inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías, estamos también haciendo una propuesta de pedido sugerido para los clientes. Optimizamos el pedido con base en lo que clientes similares piden, en lo que el cliente necesita. Son ese tipo de capacidades que cuando el cliente se empieza a montar, empieza a ver mucho valor cada vez que tiene una interacción con nosotros a través de la plataforma. Entonces, contestando un poco a los datos que dices, tenemos 1.1 millones de clientes. Tenemos que seguirlo empujando, ¿no? Tenemos que seguirlo empujando. Sí vemos que podemos seguir creciendo hasta cerca de 1.5 millones de clientes interactuando, ¿no? Allá dentro de la plataforma, una vez que terminemos la expansión de las últimas versiones en todos los países. Definitivamente, el ingreso pues tiene que seguir creciendo también en consecuencia, ¿no? Lo que sí sabemos es que un cliente que interactúa de modo omnicanal con nosotros genera pedidos más grandes en el tiempo y genera más valor también para el cliente en el tiempo, ¿no? Entonces, nos conviene a todos, al cliente y a nosotros, empezarlo a meter en este modo omnicanal. Y como te decía, y el número de clientes, pues sí tenemos un target, ¿no? De acercarnos al millón y medio de clientes en el corto, mediano plazo con todas estas capacidades que estamos desarrollando. Perfecto, perfecto. Muy interesante. Hasta aquí sería la respuesta. Excelente. Y fíjate, quiero destacar las ventajas que nos dices para alguien. Yo también, la verdad, tal vez es un sesgo, un sesgo inconsciente, pero sí pensaría que tal vez un tendero tradicional, un dueño de tienda, no quiere meterse en el tema digital. Pero qué bueno que nos dices, sí quieren y además estas ventajas. A cualquier hora del día ya no es necesario que pase el camión. Cualquier hora me conecto y llega. O sea, si hay una demanda importante, si hay muchas fiestas alrededor de mi tienda, si se me acabó un producto, ya no nos tenemos que esperar este tiempo, ¿no? También este tema de darle seguimiento, promociones, el tema de lealtad, creo que eso puede apoyar también mucho la dinámica o el bolsillo de las personas. Ahora, gracias por estas cifras que me dices, bueno, esperar a llegar a 1.5 millones en lo que está este tema de la actualización, me decías. Y yo quiero aclarar algo que me queda un poco la duda. 50% de los clientes me dicen, me dices ya están en Juntos Plus, esta plataforma omnicanal de Coca-Cola FEMSA para hacer sus pedidos. Pero el 28% del ingreso, ahora déjame ver, vi 50% de los clientes generan el 28% del ingreso, pero aún así me dices que hay un ticket más alto. Quisiera como un poquito comprender la lógica detrás. Claro, claro. Buena pregunta, Miguel. Mira, los clientes, como te decía, el 28% del ingreso se genera a través de los 50% de los clientes que al menos una vez al mes hacen compra en digital. Pero esto no quiere decir que sean solamente digitales. De hecho, la potencia de la plataforma es que es omnicanal. Es decir, todos los clientes siguen teniendo frecuencias físicas y visitas físicas. De nuevo, nuestra fuerza de ventas siendo el motor principal de crecimiento que tenemos. Pero los clientes tienen también frecuencias adicionales o visitas adicionales digitales. Es decir, todos tienen visita física. Algunos, el 50% se están metiendo a digital. Todo cliente que compra de manera omnicanal tiene un ticket mayor. Es decir, lo que más nos conviene es cómo se complementa la visita física con la visita digital. Y también para el cliente. ¿Por qué? Porque complementa pedidos, complementa pedido sugerido, accede a otro tipo de promociones cuando entra a través de los dos canales. Entonces, es por eso que el 28% del ingreso es digital, generado a través de 50% de los clientes que también tienen visitas físicas. Es decir, Miguel, no son solamente digitales. Hay visita física y visita digital. Perfecto. Me queda súper claro. Ahora, pasando a esta parte ya mitad de la entrevista, rápidamente preguntarte. Ya sabemos las ventajas que puede tener esta plataforma. Ahora quisiera saber qué indicadores benefician a los tenderos. Por ejemplo, yo veo uno, la rapidez, el ingreso, puedes tener mayor facilidad de que te llegue el producto, es más ingreso, es mayor eficiencias, también en la dinámica como de negocio. ¿Qué otros indicadores se ven impactados de manera positiva? Mira, un indicador importante para los tenderos, y tú lo platicabas hace rato, es precisamente el tendero pierde venta en el momento que se queda seco de nuestro producto. Es decir, en el momento que a través de la preventa no pueden planear muy bien la demanda que van a tener en los siguientes días y pierden venta. Es decir, no tienen cierto producto. Uno de los indicadores que estamos cuidando mucho con este diseño del pedido sugerido, por ejemplo, a través de digital y de las promociones, es minimizar ese número de clientes secos, que llamamos. Es decir, que el cliente no pierda venta por no tener producto. Otro punto interesante, que también tiene mucho que ver con nuestro modelo de negocio, es, como saben, nosotros tenemos muchos empaques retornables. Entonces, cuando el cliente tiene una visita en la mañana y tal vez no tienen suficiente envase para darnos la caja vacía y que nosotros le demos una caja nueva, pues de nuevo, tiene envase ocioso el día siguiente, que no pudo renovar por producto nuevo y pierde venta. Entonces, el abrirle estas ventanas de pedido a lo largo del día le generan una mucho mejor planeación de la demanda para el cliente. Entonces, eso es algo importante. Siguiente, los clientes muchas veces no conocen el portafolio completo. Entonces, el número de productos y categorías que nos compra un cliente cuando entra digital es mayor, porque tiene acceso a ver el portafolio completo de productos. Y por último, también, de nuevo, estamos utilizando tecnología e inteligencia artificial para mandar promociones personalizadas. Es decir, promociones que tienen mucho que ver con el consumo que tiene cada uno de los clientes. Entonces, son promociones que le generan una rotación mucho mayor y que tiene mucho más sentido con el tipo de negocio. Todo esto hace que el cliente venda más, planee mejor la venta y evite quedarse seco de nuestro producto. Serían algunos de los indicadores donde el cliente ve el beneficio de utilizar la plataforma. Perfecto, portafolio. Y otro importante, te diría, perdóname. No, adelanté, adelanté. Te completo una, perdóname, Miguel. Un tema interesante también es, con el traqueo de la orden, nosotros estamos diciéndole cuándo le va a llegar el camión, el cliente asegura que tiene listo todo el dinero para recibir todo el producto. Porque también hay veces que ciertos clientes, sobre todo clientes que viven al día, clientes más pequeños, no necesariamente están listos con todo el dinero o lo utilizan para otra cosa. Y hay veces que no podemos entregar el producto completo. Entonces, esa entrega completa en tiempo y forma, avisándole cuándo vamos a llegar, es otro beneficio adicional para el cliente, para esta prosperidad compartida de la cual hablaras. Eso sería. Perfecto, perfecto. Te agradezco esta explicación, me quedan muy claros los puntos. Ahora preguntarte, también a aquellos que nos escuchan en el podcast o nos ven en este video podcast, comentarles que Coca-Cola FEMS es una compañía pública, es decir, cotiza en el mercado de capitales, en la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo tanto, también hay ciertas cifras que no pueden compartir, hay ciertas cifras que guardan ciertas expectativas. Y justo porque lo comento, porque ahora, Juan, que estamos platicando sobre este tema. Además, estamos platicando con Juan Pablo de Velasco, director de Capacidades Comerciales y Marketing de Coca-Cola FEMSA. Quiero preguntarte algo, pero no sé si se tenga esa cifra y es, ¿cuánto podrían aumentar los ingresos de un tendero digitalizado o que se sume a Juntos Plus? ¿Se tendrá alguna, esa cifra o tal vez cuánto aumenta su ticket promedio? ¿Tal vez tendrás dentro del radar esta cifra? Mira, ahí, Miguel, varía mucho lo que te puedo decir. Algo que sí es público y podemos platicar, entre más aumenta el nivel de digitalización del cliente, hay un mayor incremento en venta. Es decir, conforme va utilizando todas las bondades de la plataforma en mi canal, empieza a incrementar la venta. Yo te diría, en términos de cantidades, hay clientes, dependiendo su madurez, el tamaño, el tipo de utilización que le da a la plataforma, que crecen entre sus ingresos, entre un 1 y un 5%. Podríamos tener todo adentro de ese espectro. Es un crecimiento bien interesante porque, además, es un crecimiento que no genera un costo incremental para el cliente en ningún momento y que, al contrario, le genera muchas eficiencias también en su modelo de operación, al tener mucha más claridad, como te decía, de cuándo le va a llegar el producto, de qué le va a llegar. Entonces, más allá del incremento en venta, creemos que también eficientamos mucho el modelo del día a día de nuestros clientes. Entonces, serían como las dos palancas de valor, Miguel, que estaríamos viendo a través de la utilización de la plataforma en mi canal. Perfecto. Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, tengo dos preguntas más. Quiero saber y preguntarte, si es posible, conocer qué está pasando en cuanto a la visión de Coca-Cola FEMC. Y creo que, como empresarios, emprendedores, las personas dentro del mundo corporativo, podemos aprender mucho de ustedes. Yo, sinceramente, los veo ya como una empresa tecnológica. Están migrando del consumo, o se están fortaleciendo del consumo a lo tecnológico. ¿Qué ventajas o qué puedo ver? Es que ustedes pueden tener trackeado, rastreado, en dónde aumenta la demanda, en qué puntos. Y también hacer proyecciones, que aumenta en ciertos momentos, con la temporada de calor o con la temporada de frío, ciertos productos. Pueden ustedes adelantarse, también pueden hacer no solo proyecciones, ver cómo se mueven, si hay algún movimiento económico en algún país, alguna baja en la demanda. Es decir, a través de la tecnología ustedes están reforzando esto. Y, bueno, sé que hay mucho más atrás de lo que hace no solo Coca-Cola FEMC, sino el holding FEMC en este tema tecnológico. Mi pregunta, en específico, es ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la visión en este tema tecnológico? ¿Están buscando ser una empresa de este tipo? ¿Están migrando hacia allá? ¿Cuál es su filosofía en este sentido? ¿Y qué nos recomiendas también a nosotros, desde clientes, tienditas, emprendedores, directivos, de lo que está haciendo Coca-Cola FEMC para atender esta nueva realidad tecnológica que a todos nos está tocando? No, totalmente, Miguel. Mira, yo lo primero que te diría ahí es, efectivamente, esta evolución de pensamiento está detrás de la visión refrescada de Coca-Cola FEMC, la cual es convertirnos en la plataforma comercial favorita para nuestros clientes y consumidores. Las ventajas competitivas que hemos tenido, bueno, es definitivamente, como bien decías, tener detrás todo el holding y la potencia de FEMC en América Latina y en México, ni se diga. Tener detrás marcas del portafolio Coca-Cola, tener la mejor fuerza de ventas física que hemos tenido y tener la mejor fuerza de distribución. Esas son ventajas competitivas que nos han permitido llegar a donde estamos. Lo que sí sabemos es que si no evolucionamos este pensamiento, pues hay amenazas y nuevos modelos de negocio que pueden intermediar o obstaculizar esas ventajas competitivas. Nuevas compañías digitales que utilizan la data, etcétera. Entonces, en esta visión de plataforma, lo que sí tenemos que hacer y estamos haciendo es incorporar también como una ventaja competitiva la utilización de la data que ya tenemos, ¿no? Que como dicen por muchos lados, pues los datos es el nuevo oro, ¿no? Tenemos una gran cantidad de data por la granularidad que tenemos y la tecnología, ¿no? Tecnología a la cual hoy ya tenemos acceso y hemos venido trabajando en los básicos de esta tecnología durante ya 6, 7 años para poder tener este tipo de algoritmos de inteligencia artificial que tenemos. Entonces, en la visión es definitivamente ser esa plataforma, Miguel, y esa plataforma pasa por mantener y seguir potenciando nuestras ventajas competitivas históricas, ¿no? La marca, la gente, la distribución que tenemos, sumada a la data y la tecnología puesta a trabajar para generar esta prosperidad compartida, ¿no? Nosotros ganamos cuando nuestros clientes ganan y siguen creciendo. Entonces, en esa visión de mediano plazo, esa es la forma en la que vemos crecerlo, ¿no? Y como recomendación a la segunda parte de tu pregunta, yo te diría que este tema de data, inteligencia artificial, es un tema al que hay que entrarle. Y cuanto antes se le entre mejor y cuanto antes se le entienda mejor, y pasa no solamente por contratar o crear tecnología, sino por tener un cambio de manera de pensar desde el liderazgo, que creo que ha sido algo muy relevante y consistente en FEMSA y en Coca-Cola FEMSA, que pasa por toda la gente, ¿no? Qué cosas nuevas hay que aprender, qué formas de trabajar, qué hay que desaprender, qué hemos venido haciendo durante muchos años, cómo incorporar a nuestras ventajas competitivas estas nuevas, esta nueva información, estas nuevas tecnologías que están a nuestro alcance y sobre todo desde negocio, Miguel. Algo muy importante es la tecnología, la información, la data, tiene que estar al servicio del negocio. Tiene que haber casos de uso contundentes que le generen una ventaja al negocio y a nuestros clientes y a las comunidades donde trabajamos, pues para que sea sostenible, ¿no? Esa es un poco la visión y la recomendación que estamos viendo, Miguel. Juan Pablo de Velasco, además de ser ingeniero industrial, ya tienes más de 20 años dentro de Coca-Cola FEMSA, tengo entendido. Te agradezco mucho, no solamente la información, los datos, la perspectiva que nos das en puntos clave, tanto digitalización como tema de prosperidad compartida, como el tema de cómo aumenta esta plataforma Juntos Plus, el rendimiento, la rentabilidad de los tenderos y hacia dónde van, creo que nos dejas ver hacia dónde va la compañía y vemos una compañía de la cual podemos aprender y también saber qué tendencias ustedes están contemplando y adaptando a este negocio. Te quiero agradecer mucho, gracias por estar aquí en Idas de Negocios, Juan. Al contrario, Miguel, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Excelente. Pues amigos, con esto terminamos la entrevista de hoy. Por favor, coméntenos, síganos en las redes sociales. Estamos como arroba IdeasNegociosTV o como arroba Miguel Payares. Cuídense. Esto fue Gigantes Corporativos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.